Así es, aunque el gobierno aseguró que las propuestas para la reforma fiscal planteadas en un documento que circula en las redes sociales no es oficial, el proyecto sigue generando una ola de especulaciones y rechazo entre diversos sectores. Este martes el director de impuestos internos, Luis Valdés, aseguró que el Poder Ejecutivo ya tiene avanzada su propuesta y que la misma será presentada en los próximos días. Mientras que dirigentes de partidos de oposición insistieron en que se trató de una prueba para tantear las reacciones de la población y advirtieron que no apoyarán una reforma que carga aún más a la clase media. Definitivamente fue un globito de ensayo a ver cómo reaccionaba la ciudadanía, cómo reaccionaban los operadores económicos, los sectores sociales. Y sin dudas, sin dudas que le salió el tiro por la culata. Yo no voy a entrar en consideraciones de fondo porque como le acabo de decir, el gobierno no ha fijado una posición. Parece muy extraño que un proyecto también elaborado de 94 páginas con todos los logos del gobierno no se corresponde con algo oficial, no sea el verdadero. Porque de haber sido el real o del real haber sido parecido o similar a ese que anda circulando, estaríamos lamentablemente hablando de que la clase media y los que menos pueden en este país se acercan a un peligro de extinción. Desde el sector empresarial insistieron en que esperarán la propuesta oficial del gobierno, aunque reiteraron que abogarán por un pacto integral que se enfoque en la reducción del gasto público. Nosotros estamos conscientes de documentos que circulan hace días. Sin embargo, ayer, en palabras del ministro de Hacienda, se ha dicho que ese no es el documento oficial. El presidente del CONED, Pedro Bracha, ha planteado que el abordaje debe girar en torno a un pacto fiscal. Un pacto fiscal va más allá de los ingresos, también pone atención en el gasto. No podemos continuar recubriendo a reformas tributarias aisladas. Debemos partir desde una revisión profunda del gasto público. El gobierno ha insistido en que buscará el consenso de todos los sectores para la aprobación de la reforma fiscal a través de un proceso de consulta que encabezará el propio presidente Abinader. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuándo iniciarán dichos encuentros. Es la información. Retorno a los estudios. ¡Gracias!